Bienvenidos y bienvenidos a Gente de Opiniones, seguramente saben el tema que vamos a hablar, eso ha sido portada en todos los periódicos de El Salvador, en las radios, es más, yo por un momento pensé que este país era Venezuela, pero bueno, para que nos aclaren, nos despejen, nos expliquen precisamente los resultados de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, que se dieron el día de ayer, hoy tenemos invitado a Pedro Penso, él es ministro consejero de la Embajada de Venezuela en El Salvador, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues antes de iniciar yo quisiera también saludar a las y los colegas periodistas y también profesionales en la comunicación social y decirles una frase de Gabriel García Márquez que dijo, para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica y también mucha ética, eso es parte de lo que este día debiéramos recordar en la profesión del periodismo. Bueno, en Gente de Opiniones le dimos seguimiento el día de ayer, 30 de julio, a estas elecciones desarrolladas en la República Bolivariana de Venezuela y a continuación queremos presentarle una nota internacional. Los centros electorales del oeste de Caracas amanecieron con ciudadanos esperando para votar, era la primera señal alentadora del esperado domingo 30 de julio. Muy temprano, más de las 5 de la mañana, sentimos en esta zona y en el centro de Caracas las cornetas, la alegría, digamos, la algavería chavista levantándose muy temprano y acudiendo a votar. Creo que la ultraderecha, la reacción violenta está siendo derrotada por el pueblo de Caracas y en general por el pueblo de Venezuela. Millones salieron a votar a sus candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Maduro y rechazada por la oposición y gobiernos extranjeros. No fue un voto más. El día de hoy empieza una nueva etapa de la historia de nuestro pueblo, una etapa hermosa. Estamos cerrando las compuertas a aquellos quienes pretendieron generar la violencia, a aquellos que pretendieron sembrar el país de paramilitares, a aquellos que pretendieron que no existiera Venezuela. Estamos dejando eso atrás. La presidenta del Consejo Nacional Electoral votó en el centro de Caracas. Ya al mediodía confirmó que la inmensa mayoría de las máquinas receptoras del voto desplegadas en el país funcionaban con normalidad. La gente sale a votar en tranquilidad. La gente está participando, saliendo de sus casas a sus centros de votación a ir a expresar su opinión, a expresar su soberanía a través del voto. Por la tarde siguieron las largas colas, en especial en este estadio cerrado de Caracas, donde se instaló un gran centro electoral para que votaran con seguridad a los ciudadanos de las zonas vandalizadas por meses de protestas violentas de la oposición. Ya a la medianoche llegó la hora de los festejos en la Plaza Bolívar de Caracas, cuando la rectora electoral por fin habló al filo de la jornada. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela para un 8.89, 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Una explosión de alegría por una cifra que pocos esperaban y que pone al comicio de este domingo a la altura de la mejor elección del chavismo, la que consagró presidente a Hugo Chávez en 2012. Desde la tarima, el presidente Maduro no ahorró críticas a los detractores de la Constituyente, en especial a los de afuera. Que ellos no reconocen los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Lo que ya decidieron ustedes con los votos. Bueno, ahí veíamos las imágenes de lo que fue el día de ayer. Pedro, ¿se superaron las expectativas? ¿Cómo se desarrolló esta jornada democrática en Venezuela? Bueno, el pueblo venezolano concurrió masivamente a las urnas. El pueblo venezolano en un acto que comprueba la firmeza y el compromiso que tienen con los cambios que se han construido en el país a partir de que asumiese el comandante Chávez la rienda del gobierno. Ha mostrado su compromiso con ese legado, con esos proyectos y acudió masivamente a votar. A pesar de la campaña de violencia con visos terroristas que durante cuatro meses vino desarrollando la derecha venezolana. Esto nos lleva a pensar que esta votación tiene una extraordinaria significación porque demostró que el pueblo venezolano tiene un talante democrático y una voluntad firme de construir la paz, de desarrollar su vida en paz. Y votó en este extraordinario evento por la paz. Hablas de extraordinaria votación. Yo quisiera hablar de ocho millones, aquí somos un poquito más de cinco o seis millones. Es una votación muy grande, ¿verdad? Yo quisiera que nos dieras, por ejemplo, cuántos centros electorales hubo en todo el país. El Consejo Nacional Electoral habilitó, ¿qué número de centros, cómo más o menos se desarrolló la votación? Quizás lo más importante es que en 335 municipios se produjo el proceso electoral. En 55 municipios hubo afectaciones producto de la violencia que en algunos mayores o menores, de los cuales un grupo muy, muy reducido de ellos y estado concentrado fundamentalmente en Caracas tuvo que producir centros electorales de contingencia, que es lo que vimos en la nota periodística que se presentó antes en el poliedro de Caracas, que se instalaron más de mil mesas. Más de mil mesas. Sí, no creo que sean mil mesas, pero de todas maneras fue un laxus. En cada mesa deben estar votando entre 1.300 o 1.500 personas. Hablamos más o menos de 14.500 centros electorales, ¿no? Sí. Eso es. O sea, entonces yo quisiera también que en el análisis de los datos, digamos, que llegaron a la embajada, ¿cómo podría hablarse del desempeño de las autoridades encargadas de desarrollar esta jornada en, incito, en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué pasaba con aquellos lugares, por ejemplo, que eran asediados por la oposición de manera violenta? ¿Cómo fue este mecanismo, digamos, de coordinación y de contener esta ola violenta? Primero, en los procesos electorales se activa el Plan República, que es un plan de protección de la fuerza pública al proceso y a las instalaciones donde desarrolla el proceso. Así se llama, Plan República. Plan República. Durante los últimos cuatro meses que han venido desarrollándose acciones de violencia por parte de una oposición que desconoce la política, desconoció ya la vía política para el debate, para el entendimiento y busca, a través de la violencia, imponer su interés. La Fuerza Armada o la Fuerza Pública, porque tenemos la Fuerza Policía y las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional, que es un organismo especial dedicado para garantizar el orden público en Venezuela y que corresponde, es un componente más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos estuvieron en una política de contención. Inclusive una política de contención que produjo grandes desgastes, porque la mayoría de los lesionados, la mayoría de los muertos, son miembros de la Fuerza Pública. Atacaron y agredieron, ¿no? Y de hecho han asesinado, han quemado a funcionarios de la Fuerza Armada y a funcionarios policiales en Venezuela y han resistido estoicamente, porque es un cuerpo disciplinado y perfectamente entrenado para garantizar el control del orden público sin cometer excesos. Y los excesos que se han cometido han sido inmediatamente tratados. Y aquellos que han incurrido en delitos inmediatamente puestos a disposición de la justicia y procesados. Porque en Venezuela el gobierno bolivariano es respetuoso de los derechos humanos y la Fuerza Pública, en consecuencia, es garante de esos derechos. El ministro de la Defensa, el general Padrino López, decía que en este proceso que se gestó el 30 de julio, ninguna de las víctimas que se producen por hechos de violencia concentrado en las zonas en donde los sectores de la extrema derecha tienen sus espacios casi que naturales, que son los sectores de la pequeña burguesía, los sectores medios de la población, medio y alto de la población, donde ellos han venido concentrando todos estos esfuerzos de agitación, todo este plan subversivo que pretende derrocar el gobierno constitucionalmente electo del presidente Nicolás Maduro. Entonces, estos sectores generaron violencia y fueron contenidos. y ninguno, ninguno de los lesionados en esta actividad o esta gran fiesta electoral puede ser achacado a la Fuerza Pública. Eso es importante. ¿Por qué? Porque han creado un proceso de satanización, indicando que en Venezuela hay 100 muertos y que todos los muertos son generados por la represión gubernamental, cuando eso no es cierto. Si los que han asesinado y han quemado vivo a la gente, ha sido la derecha, ha sido en esos sectores violentos, con prácticas terroristas, que han pretendido imponer una agenda de violencia y sangre. Y contra esa agenda de violencia y sangre, ayer salió a votar la gente por la paz para decirle al país y al mundo que Venezuela quiere la paz y va a construir su proceso en paz. Es increíble cómo las diferentes agendas mediáticas transnacionales dan esta cara de Venezuela. Y cuando nosotros vemos a Dozier, a Walter, en Tele Sur, él habla incluso de una paciencia demasiado paciente, valga la redundancia, de las autoridades por contener estos brotes, esta violencia que, como dices, han quemado gente. O sea, llegar a quemar personas, seres humanos, es una barbaridad. Entonces, yo quisiera que nos hicieras este análisis de este abordaje mediático tan duro. ¿Por qué? Bueno, contra Venezuela, se han unido en contubernio, o en contubernio, inclusive yo diría que se han agavillado todo un sistema de multimedios internacionales que responde a los intereses del gran capital. Hay que partir del hecho quizás que es la causa fundamental de toda esta agresión contra Venezuela, que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Y eso es lo que le interesa a ellos. Venezuela tiene una de las reservas estratégicas de agua dulce más grande del mundo. Eso es lo que le interesa a ellos. Ponerse en el control de los recursos naturales del país. Por eso es que el imperialismo, por eso es que la administración de Trump hace un esfuerzo extraordinario por deslegitimar este proceso. Y ya lo decía el compañero Nicolás Maduro, ¿qué nos importa lo que piense Trump sobre las elecciones? Si estas son elecciones que se han dado en el ejercicio soberano del pueblo venezolano. Nosotros hoy creemos que toda esa campaña de satanización en la que se han involucrado los más importantes o las más importantes cadenas de desinformación, pudiera decir yo, porque no informan, desinforman. Crean prejuicio. Inclusive, son ellas responsables a nivel internacional y los que la replican a nivel nacional de todos estos crímenes de odio que se están cometiendo en el país. Y esos crímenes de odio tienen nombre y apellido. Sus responsables. Son los dirigentes de esta derecha que han incitado, que han organizado, que han financiado, con recursos obviamente, puestos por los agentes externos, y todos saben, se pueden imaginar quiénes son los que ponen la plata. Ya el jefe de la CIA reconocía públicamente que en los Estados Unidos y la agencia central de inteligencia estaba trabajando conjuntamente con México y con Colombia para imponer este plan desestabilizador subversivo y buscar el derrocamiento de Nicolás Maduro, para ponerle mano a los recursos estratégicos que cuenta Venezuela, tanto en el plano energético, como en el plano hídrico, como la reserva de oro, también una de las reservas de oro más grandes del mundo, la cuarta reserva de gas más grande del mundo. En fin, Venezuela es el objetivo principal del ataque de las grandes corporaciones que controlan al mundo. Y para eso cuentan con una, yo digo, con una caterva de cipayos, que son los gobiernos de derecha que hoy están viviendo sus 15 minutos de fama, y que van definitivamente a intentar seguir profundizando la agresión desde el exterior en Venezuela. ¿Por qué? Porque después de 8 millones 89 mil votos, la derecha venezolana ha quedado totalmente derrotada. Yo no sé si esta expresión se usa aquí, pero lo que están dando ahorita son patadas de ahogados. Sí, se usa. Están viviendo sus últimos momentos. ¿Por qué? Porque si hace dos años ellos lograron infringirnos una derrota en el plano electoral que nosotros reconocíamos cuando ganaron la Asamblea Nacional, pues, todo ese triunfo en estos dos años los despilfarraron. no supieron administrar su victoria y quisieron ir por la vía rápida porque así se lo estaban exigiendo sus amos los que les imponen la agenda, los que le financian su actividad de que salieran urgentemente del gobierno que democrática y libremente se ha dado el pueblo de Venezuela y que preside el camarada dirigente obrero Nicolás Maduro. Nosotros hoy tenemos que enfrentarnos a una situación muy compleja porque acabamos de escoger una Asamblea Nacional. Nos vamos a quedar en ese punto porque justo en el siguiente bloque vamos a ir a la primera pausa queremos que Pedro nos explique con lujo de detalle qué es esto de la Asamblea Constituyente para qué va a servir quiénes la van a conformar cómo se va a hacer esto va a ser en el siguiente bloque no nos cambien. Bueno, conversamos con Pedro Penso el ex ministro consejero de la Embajada de Venezuela en El Salvador ya nos ha hablado del proceso que se vivió este domingo en esta república hermana que ha traído tanta luz a miles de salvadoreños y salvadoreñas a través de la misión Milagro. Pero ahora que quisiéramos saber en qué consiste esto de la Asamblea Constituyente que según entiendo se va a instalar en las próximas 72 horas vamos a poner un poquito de contexto a partir de la siguiente nota. La Asamblea Nacional Constituyente se instalará 72 horas después de la proclamación de los constituyentistas electos y tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo donde se realizará el debate y redacción del nuevo texto constitucional. El funcionamiento de esta Asamblea se regirá de manera provisional por el Estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999 convocada por el presidente Hugo Chávez hasta que se dicte su propio Estatuto de Funcionamiento. Esta convocatoria realizada por el mandatario de la Nación para que el poder originario exprese su voluntad en garantía de sus derechos podrá tener una duración aproximada de un año tiempo en el cual además de elegir a sus miembros debatirá los asuntos concernientes a la nueva Carta Magra. Tiene cuatro instrumentos de trabajo y su misión principal es la paz y sus misiones fundamentales es un nuevo modelo económico un nuevo sistema de justicia un nuevo sistema de seguridad son nuevas tareas. Una vez redactada la nueva Carta Magna tendrá que ser sometida a consulta popular. El pueblo entonces decidirá si aprueba o no el nuevo texto. Esta convocatoria sienta sus bases en la Constitución la cual suscribe el artículo 347 que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Por cuanto el presidente de la nación convoca a esta iniciativa que se sustenta en el artículo 348. También el 349 establece que los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ese es un resumen bastante rápido pero aprovechando tu presencia Pedro, la audiencia de Gente B siempre está ávida de tener la información de primera línea la información desde quien la protagoniza y en ese sentido quisiera que nos explicaras en qué consiste esta Asamblea Nacional Constituyente y si se trata de hacer una nueva constitución qué va a pasar con lo que se tiene ahora, que nos digas como los elementos más importantes. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente tiene una base constitucional y legal a través de ella el pueblo expresa su soberanía la iniciativa de la convocatoria la hizo de acuerdo al artículo 348 la hizo el presidente de la república tal como se le confiere la constitución esa atribución. Es perfectamente legal se ajusta a derecho esa iniciativa y la propuesta de bases comerciales que hizo el compañero Nicolás Maduro presidente de la república contempló un nuevo concepto que hemos venido construyendo a partir de la promulgación la aprobación y la promulgación de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que es el ejercicio de una nueva forma de democracia que trasciende al modelo de la democracia liberal burguesa y que va hacia una democracia participativa y protagónica del pueblo que es el ejercicio de la democracia directa. En este caso las bases comerciales expresaron eso nosotros estamos eligiendo en este momento a representantes de trescientos treinta y cinco municipios pero también estamos escogiendo representantes por sectores sociales entonces tenemos trescientos treinta y siete integrantes de los quinientos cuarenta y cinco que se escogen en este proceso y digo que se escogieron quinientos treinta y siete porque hay ocho que todavía no se van a escoger porque se escogen a partir de agosto y son los ocho representantes indígenas que van a ser escogidos de acuerdo a sus tradiciones y costumbres ancestrales es el consejo supremo electoral el que le imponen las normas son las normas que ellos desarrollen para eso y vamos a tener entonces también un número de ciento ochenta y un representantes de los sectores distintos sectores y tenemos por ejemplo ocho campesinos cinco de personas discapacitadas cinco empresarios veinticuatro estudiantes veinticuatro miembros de consejos comunales que es una institución que creó el poder popular en Venezuela veintiocho pensionados que se escogen de acuerdo a las diferentes regiones del país y setenta y nueve trabajadores que también de acuerdo a ramas de industria van a tener de acuerdo al peso que tiene la rama en la la rama de industria en la economía y en términos de hemos estadístico van a tener también un peso esos son los asambleístas digamos las personas esos son los asambleístas entonces tenemos trescientos sesenta y cuatro representantes territoriales y ciento ochenta y uno sectoriales sectoriales ahora que es la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente es la expresión concreta de el ejercicio de la soberanía popular en tanto es capaz este órgano de resumir de ir a la raíz del poder porque está convocado por la raíz del poder que es la soberanía popular es un órgano sub de superpoderes es un órgano supremo ningún poder constituido tiene sobre él ascendencia él puede disolver todos los poderes si lo considera conveniente o mantener los otros poderes si lo considera conveniente y el presidente Nicolás Maduro le dijo bueno mi cargo está a la orden ustedes deciden si sigo siendo presidente y puso a disposición de la asamblea aunque no no tiene que ponerlo porque ya la asamblea tiene poder sobre eso y ningún poder puede objetar sus decisiones ninguno ni el presidente puede desconocerla después que esté electa ¿qué es lo que hace la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente desencadena todos los procesos de transformación social permite adecuar la realidad y ajustarla a un nuevo ordenamiento legal nos garantiza entonces el establecimiento de un nuevo contrato entre los hombres un nuevo contrato entre las personas que garantizan en este caso como lo decía Nicolás como primer como eje central la paz la paz y que tienen entonces que tratar de ajustar para nuestra nueva realidad nosotros somos un país petrolero un país que ha vivido por muchos años del ingreso petrolero y ha creado una cultura rentística una cultura de vivir de una renta hoy necesitamos transformar profundamente el aparato productivo transformar la economía y necesitamos también que necesitamos también un nuevo modelo de justicia un nuevo modelo de justicia que empiece a garantizar que los procesos que se dan tengan posibilidades de desarrollarse que el entendimiento entre los hombres que las normas que rijan en la sociedad se respeten que sean nuevas normas que garanticen su cumplimiento que se produzca un saneamiento del sistema judicial que se produzca un cese a la impunidad que combata a profundidad la corrupción porque en la medida que avanzamos se crean nuevos delitos nuevas formas de operar nuevas formas también de evadir y también otro aspecto que es fundamental que es un nuevo sistema de seguridad un nuevo sistema de seguridad de la población para garantizar que lo que nosotros hemos dicho del vivir bien y el vivir sea posible entonces esas son condiciones que tiene la asamblea la asamblea es un hecho extraordinario en la historia política de este país se da en un momento sumamente difícil donde el juego se había trancado la derecha había saltado la talanquera se había pasado al lado de la subversión y está hoy así está hoy inclusive llamando en lugar de a buscar un espacio de entendimiento a la confrontación mientras nosotros creemos que hoy es el momento del diálogo y ese diálogo se va a dar desde el pueblo desde la gente ese diálogo es un diálogo popular tal como lo establece inclusive las bases comerciales que eran tratando de garantizar que estas elecciones no fueran de los partidos que estas elecciones fueran de la gente por eso es que era tan importante la participación de los sectores porque aquí fue mucha gente que puede ser que no sea militante que puede ser inclusive que haya sido adversario político de las corrientes del pueblo patriótico pero que cree firmemente en que hay el debate con la gente que hablando se entiende la gente entonces yo creo que esto es para nosotros fundamental entender que la única forma de buscar la paz es abriendo espacio para el diálogo y el respeto decía el benemérito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz el respeto al derecho ajeno es la paz entre vecinos y naciones el respeto al derecho ajeno es la paz ahora en este tema donde multitudinariamente la gente salió a votar pese a todos los pronósticos que decían que la gente no iba a salir que se iba a abstener que no iba a participar en esta construcción de diálogo Pedro en esta construcción de un nuevo una transformación del estado cambiar las reglas cambiar el tema económico cambiar también tener esta seguridad jurídica esta seguridad social para la población que papel van a jugar por ejemplo las universidades los docentes los dirigentes comunales los obreros como como ustedes van a tejer y van a a organizar este diálogo que 8 millones de personas que votaron están pensando en como ustedes tienen más o menos mapeado este proceso de trabajo como lo están viendo lo están pensando casualmente fue en la constituyente del 99 el camarada Nicolás Maduro el que se encargó de hacer el debate y las consultas en la discusión de las propuestas que debatía la asamblea nacional constituyente eso nos abre un espacio para pensar que toda la experiencia que tuvo como legislador en ese momento pues van a ayudar o a construir con con mucho acierto en la construcción de un nuevo tejido social cuando tú me decías ¿cómo hacen las universidades? tenemos 20 aquí tuvimos abrito 24 a Luis Brito Luis Brito 24 estudiantes vamos a tener aquí de 3 de las universidades privadas 11 de las universidades públicas y 10 de las misiones de la misión Sucre de las misiones que hemos tenido nosotros para formar profesionales tanto misión Sucre como misión cultura tenemos 24 representantes de los consejos comunales uno por cada estado o sea la gente va a debatir es con la gente se va a construir un espacio de debate no solamente en un conciábulo ¿ve? no se meten en una cúpula de cristal este es un debate popular masivo como fue la participación y que va a tener una estructura de funcionamiento regionales y locales básicamente para facilitar que surjan las ideas ¿sabes cuántos candidatos se inscribieron para tratar para intentar representar a los sectores populares al pueblo en esta asamblea ¿cuántos? más de 60 mil se registraron de los cuales solamente quedaron 9 mil porque 9 mil fueron los que pudieron cumplir con los requisitos pero si tenemos 564 hay una gran cantera de donde escoger entonces teníamos 9 mil participando por escasos 550 escasos ¿sí? de muchos de ellos son destacados dirigentes sindicales de trabajadores hombres que han estado construyendo el nuevo poder popular en las comunas gente que de una u otra forma se incluyó dentro de la dinámica política en estos 19 años de gobierno bolivariano porque antes estaban fuera de la dinámica política antes la dinámica política la hacían los partidos los partidos de la derecha y las élites y los partidos representaban los intereses del gran capital no representaban los intereses populares y ahí está la emergencia de la figura de Chávez y la ruptura del modelo político que imperó en Venezuela durante 40 años después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez tiene que ver con eso con el agotamiento de ese modelo y Chávez es el producto de ese agotamiento es la esperanza de ese pueblo y sigue siendo la esperanza de ese pueblo Chávez sigue siendo la esperanza y Chávez sigue ganando porque es el legado de Chávez el que estamos jugando y esta constitución definitivamente será ya no hija de Chávez será nieta de Chávez hija de Maduro bueno vamos a ir al último corte al volver por supuesto que tenemos que hacer una pasada por todas estas reacciones internacionales que hemos visto reflejadas esta mañana en varios medios de comunicación ya regresamos bueno respaldo internacional lo ocurrido ayer también rechazo internacional vamos a empezar por el respaldo diversos países diversos movimientos sociales han expresado su solidaridad con Venezuela cuál es este reconocimiento cómo miran sobre estos resultados de los comicios de la asamblea nacional constituyente cómo los han analizado ustedes nosotros creemos que esto ha sido una extraordinaria victoria del pueblo venezolano hemos venido conquistando la paz y este es uno de los pasos más importantes que hemos tenido para eso después esto es una aplastante derrota a las pretensiones de la derecha nacional interna e internacional que pretendía derrocar el gobierno de Nicolás Maduro y utilizar este evento como un proceso como un parte de su plan de deslegitimación de del proceso democrático y del proyecto bolivariano del proceso bolivariano y del proyecto bolivariano que lideriza el compañero Nicolás Maduro yo estoy completamente seguro de que los países con talante democrático aquellos sectores países que tienen un gobierno progresista obviamente deben sentirse aliviados y como con esta victoria extraordinaria del pueblo heroico de Venezuela de este pueblo que demostró que es hijo de Bolívar y mire muchos corazoncitos que ven gente ve de hombres y mujeres que que hoy ven que gracias a Misión Milagro fueron operados en Venezuela en Cuba que les quitaron las cataratas los terigiones y que estuvieron bien pendientes el día domingo porque tienen un agradecimiento profundo a ese país solidario y hermano venezolano nosotros creemos que los pueblos de América tienen un compromiso extraordinario en esta lucha por construir un mundo más justo y humano por construir una sociedad más incluyente más democrática y en esa lucha pues están acompañando al pueblo de Venezuela en este momento y ese pueblo está en todo el continente ese pueblo ve esos pueblos ven a Venezuela como un ejemplo a seguir y eso es lo que más le preocupa a los sectores que han querido de una u otra forma aplastar al proyecto bolivariano son justamente los gobiernos de derecha los sectores más recalcitrantes los extremistas de esa derecha continental sipaya de los intereses de los norteamericanos y de las grandes corporaciones que ven con temor el triunfo que el pueblo venezolano tuvo el día de ayer y vemos en redes sociales bueno ya quitaron la imagen pero ayer pudimos estar en redes viendo que una una situación fue la que se dio de esa solidaridad de calle espontánea de poblaciones en México en Brasil en Argentina poblaciones estoy hablando sin embargo hay países que se pronunciaron verdad en contra de este proceso democrático en Venezuela cuál es su análisis al respecto de estos países que no creen y no legitiman este proceso primero porque cumplen a pie juntilla el guión que las grandes corporaciones lo que llamamos americanas el gobierno que gobiernan al gobierno de los Estados Unidos al imperialismo que le ha dado el guión que van a seguir lo siguen ellos a pie juntilla quienes son esos países son los países más con gobiernos más de derecha son los países con los más graves problemas de exclusión social de pobreza de violencia que hay en el continente México hablando de derechos humanos Peña Nieto no hace las letras que le mandan los grines hablando el gobierno de Santos de exclusión de crisis humanitaria cuando cientos de niños se mueren en la guajira de hambre en la guajira colombiana que va a hablar Pedro Pablo que es un impresentable en la política que fue capaz después de entrevistarse con con Trump de decir que Trump veía los gobiernos de América Latina como unos perritos que le movían la cola es una expresión de pobreza política en un país donde la pobreza y la exclusión es gigantesca también nosotros somos a pesar de esta terrible ofensiva de esta guerra económica que nos ha impuesto una especulación atroz un acaparamiento programado un proceso de inflación inducida un ataque sistemático a la moneda por cierto por parte del del gobierno o con la anuencia del gobierno colombiano un proceso de extracción de contrabando de extracción a Colombia que pudiera llegar fácilmente a 15 mil millones de dólares anuales ¿por qué? porque la porción nor oriental de Colombia se mantiene con los productos subsidiados de Venezuela que los llevan allá no es posible que a través de una de una resolución del gobierno todo el combustible que se contrabandea de Venezuela a Colombia el gobierno colombiano lo legaliza o sea el gobierno colombiano legaliza actos que son delitos que son delitos en nuestro país en su país que son delitos internacionales inclusive esos son los países que están en contra son los países que ven como un mal ejemplo a Venezuela porque Venezuela se ha convertido un ejemplo para los pueblos que quieren su libertad soberanía nacional que quieren construir un proyecto soberano que quieren ser independientes que no quieren seguir sometidos a la égida del imperialismo norteamericano y a los intereses rapaces de las grandes corporaciones que los expolian es un ejemplo que no quieren que sea y esta extraordinaria victoria que se dio el día de ayer cuando se elige la asamblea nacional constituyente para ellos le debe causar terror por eso es que hoy van a lanzar toda su ofensiva a nivel internacional quizás pretendan sincronizar con esta reunión que está convocando al presidente de Perú a 13 de los países que en la OEA han venido de forma sistemática a tratando tratando de aislar a Venezuela y de atacarla de condenarla estos sectores quizás lo que están programando es bueno vamos a retirar nuestros embajadores de forma sincronizada vamos a tratar de aislar a Venezuela pero resulta ser que Venezuela cuenta no solo con gobiernos que reconocen su soberanía que reconocen el principio de autodeterminación de los pueblos y que lo respetan también como los caribeños como los El Salvador El Salvador Surinam Surinam Nicaragua Bolivia Ecuador Estos países que tienen proyectos de construcción de una nueva sociedad que quieren imponer una sociedad más incluyente que son gobiernos progresistas que son gobiernos de talante popular y democrático ahora que ocurre que los otros se ven acorralados con la decisión del pueblo venezolano de ayer y eso es lo que van a tratar van a tratar de cercar a Venezuela van a tratar de aislar a Venezuela van a seguir con el borbardeo mediático van a seguir desarrollando la propaganda de guerra contra Venezuela pero el pueblo es sabio y paciente el pueblo sabe cuando actuar y los pueblos son sabios y pacientes decía Bolívar paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para tener patria y así vamos obrando este pueblo venezolano es sabio y paciente y ya demostró que el rumbo que había que asumir lo escogió ayer que es el de la paz muy bien bueno nos vamos a acabar con este último mensaje paciencia y más paciencia construcción constancia y más constancia trabajo y más trabajo para lograr la paz y un saludo a Delcy Rodríguez que estuvo muy activa la vimos en redes en moto y toda la cosa así que un enorme abrazo para ella para todos ustedes que están trabajando nuestra canciller de la dignidad claro que sí gracias Pedro por estar aquí muchísimas gracias a ustedes y por último bueno hoy que es día del comunicador social del periodista pues mi saludo fraternal y sincero a todos los que ejercen esta extraordinaria profesión y oficio que es la de informar de informar con veracidad y objetividad bueno gracias y el día de mañana si usted llegó tarde a esta entrevista puede verla en retransmisión a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista en este primero de agosto que ya inicia prácticamente para la mayoría de empleados y empleadas del gobierno la vacación de agosto gracias por su sintonía